Estoy viviendo un sueño, me siento único dueño del amor Una mirada bastó, así sucedió, ausente las palabras, mi cuerpo vibró Cuando su mano tomé, el cielo miré, el brillo de sus ojos, sus labios decían Así como se fue, así vendrá, en alas de dicha, que el viento traerá Hoy te espero porque el sueño, que mi vida imagino Es el mismo sueño, que tu amor me inspiró, que mi amor te enseñó Cuando vendrás, sé que vendrás, a vivir nuestro sueño, a ser una verdad Así como se fue, así venderá, en alas de dicha, que el viento traerá Hoy te espero porque el sueño, que mi vida imagino Es el mismo sueño, que tu amor me inspiró, que tu amor me enseñó Cuando vencerás, sé que vencerás, a vivir nuestro sueño, a ser una verdad Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me lleves Y que tú nunca me lleves Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me lleves Siempre, siempre, siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me lleves Por siempre, siempre, siempre ¡Gracias! 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 Suelta la sombrilla Vamos a mojarlo entonces Vamos a tirar Fue mi media mitad Un sabor conocido Me dio mucho más Que quitar su vestido Se encargó de prender la luz Para ver mi alma Y se enamoró Como en los cuentos de hadas Fue mi media mitad Y yo solo su amigo Me cuesta pensar Y hace todo perdido Se encargó de esperar el sol Sobre su ventana Y hoy me duele su adiós Justo cuando mi corazón Decide atraparla Y se me fue su amor Como un elevador Cuando no tengo alas Y ya no alumbra el sol Tan solo lluvia cae Sobre mi ventana Y me da más Adiós Y se llevará el mundo Sobre mis espaldas No voy a explicarle Que también yo la amaba Fue mi media mitad Y yo un cielo perdido Y hoy me duele su amor Sobre mi corazón Sobre mi corazón Decide atraparla Y se me fue su amor Como un elevador Cuando no tengo alas Y ya no alumbra el sol Solo lluvia cae Sobre mi ventana Y me da más Adiós Y se llevará el mundo Sobre mis espaldas Como explicarle Que también yo la amaba Que también yo la amaba Anda Ahora como subimos No hay problema Vamos a explicarle A mi alma Me siento perdido Eso es un castigo Ella fue mi media mitad No he podido esperarte Bebe mucho más Bendita Tu vestido Cuando explica Mi alma Me siento perdido Eso es un castigo Ella fue mi media mitad Como explicarle a mi alma Cuando me pida el cariño Cuando explica Mi alma Me siento perdido Eso es un castigo Ella fue mi media mitad Fue mi media mitad Y me duele pensar Que ese año hay no Como explicarle a mi alma Me siento perdido Eso es un castigo Ella fue mi media mitad Sentado en mi ventana Yo viento Solo lloro y me digo Como explicarle a mi alma Me siento perdido Eso es un castigo No puedo Ella fue mi media mitad Me siento tan mal Desde que se fue Me falta su amor Me siento mentir Como explicarle a mi alma Me siento perdido Eso es un castigo Ella fue mi media mitad No supe entregar No supe entregar abierto El corazón Ya la he perdido Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el inicio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el inicio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el inicio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el inicio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Y cuando venga la aurora llena de voces Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idillo Que se cumpla nuestro idillo Ahora que en la vida Willy prepara el tronco y el ruido Que no vamos a parar ya Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idillo Y verá lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad No existe duda, no existe rencor Todo un corazón es para los dos Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idillo Willy yo te felicito Por ser siempre como eres Por tuyo de Puerto Rico Con jueves de aplauso Adiós Ahí Ahí ¡Gracias! 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 Cada día que pasar te veo más bonita Le doy gracias al cielo por haberme dado tu querer Tú llegaste justo cuando yo más necesitaba Aliviando la herida que había dejado otro querer Le doy gracias al cielo por haberte puesto en mi camino Le pido y le ruego al arde tus días junto a mí Tus caricias, tus besos, poder descansar en tu regazo Dormir a tu lado sabiendo que sueñas justo en mí Cada día que pasar te veo más bonita Le doy gracias al cielo por haberme dado tu querer Tú llegaste justo cuando yo más necesitaba Aliviando la herida que había dejado otro querer Le doy gracias al cielo por haberte puesto en mi camino Le pido y le ruego al arde tus días junto a mí Tus caricias, tus besos, poder descansar en tu regazo Dormir a tu lado sabiendo que sueñas junto en mí Siempre, siempre quiero soñar contigo Siempre, siempre puedes contar conmigo Te juro que eres mi sol, te juro que eres mi abrigo Y ante cualquier situación puedes contar conmigo Siempre, siempre quiero soñar contigo Y yo te digo Siempre, siempre puedes contar conmigo Amame, besame cuando quieras No te rindas, no me dejes, yo te lo pido No te rindas, no me dejes, yo te lo pido Si tienes dudas de mí, sincero he sido Siempre, siempre quiero soñar contigo Siempre, siempre puedes contar conmigo Amame, besame cuando quieras Amame, besame cuando quieras Puedes juntar conmigo Estar contigo es mi pasión Soñar contigo es mi ilusión Quiero detener el tiempo Y que se pare el reloj ¡Wepa! ¡Y que viva Colombia, Colombia! Siempre, siempre Quiero soñar contigo Siempre, siempre Puedes juntar conmigo Muchas gracias corazón Por lo que fuiste una vez Por todo el tiempo disfrutado Y por tu sinceridad Me supiste comprender Y me llenaste de amor Por eso siempre te querré Aunque lo nuestro acabó Pido a Dios Que no sufras un tormento Y querremos siempre en ti la felicidad Gracias amor Para siempre el recuerdo Gracias amor Por tu inmenso cariño Adoro aquello tan lindo Nunca voy a olvidar Nunca voy a olvidar Y por siempre en ti la felicidad Y por siempre puedes tú Contar conmigo Y por siempre puedes tú contar conmigo Y por siempre en ti la felicidad Vivirá Para siempre recuerdo Y por siempre en ti la felicidad Gracias amor Por tu inmenso cariño Todo aquello tan lindo, nunca voy a olvidar Gracias mi amor, por los bellos momentos Triste y cruel realidad ¿Qué puedo hacer si este amor ha llegado a su final? Gracias mi amor, por los bellos momentos Juntos compartimos la felicidad Y ahora tu vida ha cambiado de rumbo Gracias mi amor, por los bellos momentos Gracias por los bellos momentos Que llevaré por siempre en mi mente Májica Májica Gracias mi amor, por los bellos momentos Que nadie juegue contigo Y no lastime en tu buen corazón Gracias mi amor, por los bellos momentos Si no fui yo, el dueño de tu amor Que seas feliz, como lo vi contigo Májica 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 Gracias mi amor, por los bellos momentos ¿Cómo podré olvidarte? ¿Cómo podré olvidarte si le diste a mi vida Májica 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 Sí, supieras Que aún en mis noches Pronuncio tu nombre Que aún en mi mente Yo conservo el recuerdo De tu tierna mirada Después de darlo todo En el amor Si entendieras Que a veces la vida También nos traiciona Que a veces el orgullo Nos hace volar tan alto Y no deja que sintamos Lo que en verdad deciste En el corazón ¿Y qué más puedo yo decir? Si no he podido borrar las huellas Que dejaste en mi corazón ¿Y qué más puedo yo decirte? Que regreses a mi lado Y necesito sentir tu calor Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me dé tanto amor Como lo hacías tú Y necesito hoy sentir tus manos Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me hagan sentir Como lo hacías tú Mi duele en el amor 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 Que jamás habrá nadie Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me hagan sentir como lo hacerte Mi duele en el amor 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 Otra vez Con el lobo Y su teta No puedo vivir sin ella Nadie igual que tú, nadie igual que tú, nadie igual que tú No puedo vivir sin ella Sin sus besos y sin sus caricias No puedo vivir sin ella No he podido acostumbrarme a no tenerte No puedo vivir sin ella Que me hagas sentir como lo hacías tú, mi colombiana en el amor Yo no te prometí, nunca te prometí serte fiel Pero no, no confundas cuando dije amarte a mí Yo no te prometí, nunca te prometí por temor A fallar de dejar de cumplir con tu corazón Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta Y las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores, que sea contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo de todo mi vida Tú me haces falta Desde el momento en que vi contigo Tú me haces tanta falta, amor Yo no te prometí, nunca te prometí serte fiel Pero sí la aventura de amarte y sentirnos bien Yo no te prometí, nunca te prometí eternidad Pero que si volvías sería amor de verdad Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta Y las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores, que sea contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo de todo mi vida Tú me haces falta Desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Si en ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta Tengo amores, que sea contigo Tengo amores y que sea contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo de hoy vivo Tú me haces falta Desde el momento en que vi contigo Tú me haces tanta falta, amor Por el amor Na, 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 na Tú me haces falta Tú me haces falta Por el recuerdo de lo vivido Y esa nostalgia Es la que me hace Mami, volver contigo Tú me haces falta Por el recuerdo de lo vivido Y porque me haces falta Regresé Y esta vez Por tiempo indefinido Tú me haces falta Por el recuerdo de lo vivido Es que sin ti Las noches son un fantasma Sí, son un castigo Tú me haces falta Por el recuerdo de lo vivido Y en mi pensamiento Siempre estás tú Solo tú Solo tú Pues por eso vuelvo Tú me haces falta Por el recuerdo de lo vivido Sí, tú me haces falta Si tengo amores Que sean contigo Tú me haces tanta falta, amor Tú me dices que me amas con el alma Y que toda la noche sueñas conmigo Tú me entregas el abrazo que me gana Y me dan los besos que viajan conmigo Yo te veo tan hermosa y tan callada Tan tímida que sonroja si te miro Y no sabes lo que pasa en mi cabeza Y escucha por favor lo que te digo Yo quiero algo que se quede para siempre Algo que solo se dé una vez en la vida Quiero llenarme de ese amor, 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 amor Del bueno Si me dejas Te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jara Tíntame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como llegar al cielo Si me das el sol que anhelo Te lo juro no te vas a arrepentir Comencemos a bailar bien suavecito Quiero decirte cuando te amo al oído Deja atrás los perjuicios y los miedos Toma mis alas, ven y vélate conmigo Yo quiero algo que se quede para siempre Algo que solo se dé una vez en la vida Quiero llenarme de ese amor, 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 amor Del bueno Si me dejas Te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jara Tíntame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como llegar al cielo Si me das el sol que anhelo Te lo juro no te vas a arrepentir Quiero hacerme de tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, tatuarme en ti, mi que era linda Dámelo con tu unidad De plasmar el fino lienzo Lo más bello de ese amor Para llenarme contigo mi vida Quiero enseñarme de tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, tatuarme en ti, mi negra linda Para enseñarte a volar Descubrir el cielo y sus colores Tú y yo pondremos el valle de las flores Música Música Quiero hacerme de tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, mi que era linda Quiero hacerme de tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, tatuarme en ti, mi que era linda Quiero llenarme de ese amor, 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 amor del bueno Si me dejas, te lo olvido de rodillas Déjame entrar en tu jardín, llame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como llegar al cielo Si me dejas, te lo que anhelo Te lo juro, no te vas a arrepentir Bueno Ya no sé lo que decir Sobrará palabras y grita mi ser Eso bien amor que está dentro de mí Está ciega mi amiga y no lo puede ver Contigo aprendí a vivir Contigo aprendí a vivir Este amor es silencio cada anochecer No me quedé rodillas, estoy diciéndote Tú ves en mi mejilla, déjala mi piel Amiga Te pido que te quedes un poquito más Presiento Que voy a decir y me a decir la verdad Amiga Cuando este corazón siento ahí cerca de ti Lo siento Y sabes que yo a ti no te ponía a mentir Es que tú entiendes que te estoy amando Mi amor se está acercando me hace daño Me duele tu beso como tus abrazos Yo te quiero amiga como una mujer Para poseerte, para acariciarte Y hacer el amor contigo a cada instante Mi vida a mi solo me da tu reflejo Y esa indiferencia a mi me va a matar Quiero ser tu dueño, quiero ser Tu amante la ilusión Que tienes que sentir que te amé Nunca se la va perfecto en toda parte Y yo estoy tan cerca y no puedes sentir Este amor amiga Contigo aprendí a vivir Este amor en silencio cada anochecer No ves que de rodillas estoy diciéndote Tú eres mi mejilla, me gana mi piel Amiga Te pido que te quedes un poquito más Te siento que voy a decirme a decir la verdad Amiga Amiga Ándate el corazón que estoy cerca de ti No miento Quien sabe que yo a ti no te podría mentir Que tú no entiendes que te estoy amando Que este amor se te sentó a mi hacer daño Me duelen tus besos como tus abrazos Yo te quiero amiga como una mujer Quiero ser tu dueño, quiero ser Tu amante la ilusión Que tienes que sentir que te amé Nunca se la va perfecto en toda parte Y yo estoy tan cerca y no puedes sentir Este amor amiga Te pido que te quedes un poquito más Ya no se lo que decir Sobra las palabras y grita mi ser Te pido que te quedes un poquito más Porque tú eres mi amiga Y yo soy tu enamorado Y no me vas a defraudar Amiga Te pido que te quedes un poquito más Quédate conmigo Que yo soy tu amigo Y te voy a abrigar Amiga Te pido que te quedes un poquito más Oye Yo te quiero amar No te voy a dejar Yo te quiero acompañar Amiga Te pido que te quedes un poquito más Quédate, quédate al lado mío Amiga Que te voy a conquistar Amiga Que te voy a conquistar Te pido que te quedes un poquito más Oye Y si la cosa se pone buena Un besito yo te quiero dar Amiga Te pido que te quedes un poquito más Quédate, quédate Quédate Oye Oye Amiga Que te voy a conquistar Te pido que te quedes un poquito más Muchas mujeres han pasado por mi vida Y vino la peruana Y me vino a conquistar Te pido que te quedes un poquito más Quiero ser tu dueño Quiero ser tu amante Quiero ser tu amor Quiero ser tu amor De ahora en adelante Que quede bien claro Que quede bien Que quede bien ¡Puere mi amigas! Ni alguien que me sabe dar lo que a ti se te olvidó Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar A no ser que por culpa del destino Te arreglas y te des cuenta que estaba sobrando mal Hoy he decidido que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer hoy no te puedo dar Otro cariño se intercuso en mi camino Ni alguien que me sabe dar lo que a ti se te olvidó Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar A no ser que por culpa del destino Te arreglas y te des cuenta que estaba sobrando mal Y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar Y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar Debo marcharme a otras tierras a pelear Es imposible que yo pueda ganar Es imposible amor que yo pueda ganar Mamita linda si que yo te quiera Y en tu guerra así que yo pueda ganar C能 Covid hablando intercambiado Pero qué risa me da Tú no vayas Es imposible amor Que yo te quiera Que yo te quiera mi China Ya es de tratarme así De esa manera Por ser tú más egoísta Yo te tendré que olvidar Porque ya yo me di cuenta Que como no estaba en nada Oye que vaina Es imposible amor Que yo te quiera Mamita linda así que yo te quiera Ya es de tratarme así De esa manera Me lo hiciste en la primera Me lo hiciste en la segunda Pero la tercera Oye mamita No va a suceder jamás Es imposible amor Que yo te quiera Mamita linda así que yo te quiera De tratarme así De esa manera El saludo viene especial Para toda la gente De Caracas De Venezuela Con mucho cariño Quisiera poder hablarte Siente cuánto te amo Y abrazarte Como antes Como antes Quisiera que ti tu risa Veré tocar tus manos Siempre y tibia Cada día Quisiera que te quiera Quisiera verte De despertar al lado mío Que Dios me escuche Para darme lo que pido Vivo en un mundo de mentira Vivo en un mundo de mentira Fabricando fantasía Para no llorar Ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando Evita donde estaré sola Para no pensar Pero encima que no te quiero Estar presente No he podido superar Y perderte Quisiera ganar el tiempo Se me escapó y no dije Te arrepiento Lo siento Quisiera escribir un libro Para que no se me olvide Lo vivido Contigo Quisiera verte De despertar al lado mío Que Dios me escuche Y para darme lo que pido Vivo en un mundo de mentira Fabricando fantasía Para no llorar Ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando Sola Habitando estará sola Para no pensar Pero encima que donde quiero Estar presente No he podido superar Tanta tristeza Que siempre lleva Ese sabor amargo Tengo un sentía Vivo en un mundo de mentira Vivo en un mundo de mentira No he podido superar Me escuchando tu voz Y tu risero Vivo en un mundo de mentira Tu fin de luz Te me voy a Bicando fantasía Vivo en un mundo de mentira No se me quita, no se me quita Mano arriba, mano arriba, Perú Mano arriba, desviando No cae la vida, la primera ruta, la Perú Fabricando fantasías Fabricando fantasías Fabricando fantasías Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para ya no llorar Ni morir por tu recuerdo Vivo, margen, te doy Te invitaron de estar en sol Para ya no pensar Pero en mi margen donde quien está presente Han no podido superar Descuna de mujer Comprende tu vida Yo no sé Quizás la culpa Fue un día que no supe Imponerme desde el principio Quizás la culpa fue mía Que no supe Imponerme desde el principio Pero no sabía que tú Serías capaz de traicionarme Capaz de engañarme Desnuda de mujer El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnuda de mujer Que no he cifrado todo Que estoy palindecido Y un poco asustado Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnuda Yo no sé Porque me engañas Si yo Si yo te adoro Yo te busqué Entre mis mujeres Pero Me equivoqué Con tu cara infantil Representaste un papel De gran actriz Y ya se acabó La comedia Terminó Ya te quité la mascarra Que tanto yo querría Desnuda de mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnuda de mujer Que estoy cifrando todo Que estoy palindecido Y un poco asustado De ti ¿Cómo dice? Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnuda ¿Qué, qué, qué? Y ya se fue Desnuda de mujer Desnuda de mujer Así te quiero ver Ese arte que tú tienes Cuando haces el amor Mujer Desnuda de mujer Así te quiero ver Mamita Tú no me ves Que yo estoy gritando Cada vez que llanto Desnuda de mujer Desnuda de mujer Así te quiero ver Ay, desnúdate Desnúdate mujer Porque así no te quiero ver Desnúdate mujer Yo así te quiero ver Yo te busqué Entre miles de mujeres Pero mamita Ya te encontré Y yo qué rico Mami Te busqué Y te busqué Y te encontré Ah, desnúdate mujer Yo así te quiero ver Ha llegado la oportunidad De encontrarnos de nuevo otra vez Desnúdate mujer Yo así te quiero ver Yo, 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 yo Yo, 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 mamacita Yo quiero verte también Desnúdate mujer Yo así te quiero ver Desnúdate mujer Que estoy palidecido Y todavía tú me tienes temblando Y si tú supieras De qué forma tú me tienes temblando Ah, ahí Y positivo Mujeres Mujeres Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Tú despertaste su cuerpo pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Lo tuyo fue algo tan personal Fue recibir pero muy poco dar Lo mío fue romper aquel esquema Darme un sitio como compañera Dime ahora Dime ahora ¿Qué buscaste ya? Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está Por eso hoy está Una razón para vivir Ahí le llenaba aquel vacío Le puse alas a sus sueños Por eso hoy está conmigo ¿Qué más te puedo decir? Tú vivías para ti Yo solo vivo para ella Pues quiero que sea feliz Cuando te fuiste con otra mujer Ella quedó desechada en el querer Yo la saqué de aquella oscuridad Con ese niño a punto de llegar Dime ahora ¿Qué buscaste ya? Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está Una razón para vivir Ahí le llenaba aquel vacío Le puse alas a sus sueños Y abrigué su corazón Por eso hoy está conmigo ¿Qué más te puedo decir? Hasta el hijo que era tuyo Hoy no se acuerda ya de ti Aprendió a quererme a mí Que se escuche ese coro bien fuerte, Perú Porque de día no va Por eso está conmigo Contigo no fue feliz Ella no es para ti Porque de día no va Por eso está conmigo Tú gastaste en su cuerpo vacío Yo le enseñé a descubrir el amor Porque de día no va Por eso está conmigo Si tu tiempo ya pasó No la busques que ella ahora está mejor Y vuelve el coro Se escucha ese coro Viene mi gente Porque de día no va a ser 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 Por eso está conmigo Tú vivías para ti Yo solo vivo para ella Porque de día no va a ser Porque de día no va a ser Me dice papá, ese niño, a mí me dice papá. ¿Por qué me diga algo más? Ahora se está conmigo. Si tu tiempo ya pasó, no la busques que ella ahora está mejor. ¡Otra vez! ¡Ajá! ¡Vaya! Y... ¡Dice! ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Audiojungle. 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 Audiojungle.